hoy es 8 de octubre del 2021 les doy la bienvenida a arte humano sello en la segunda temporada gracias por estar esperamos que se unan y les quería contar que esta nueva temporada es un cambio para conocer a un montón de gente más vamos a abrir las puertas no solamente al arte sino a la comunicación al diseño a la asesoría de imagen y todo tiene como un hilo conductor que tiene que ver con el arte con lo humano sinceramente con las diferentes facetas que tienen la las personas no de para encontrarse uno mismo para conocerse para crecer hoy vamos a hablar con una persona que le da mucha importancia esto de conocerse uno mismo para poder crecer para poder pasar a otro salto y también tiene que ver con este hilo conductor que tiene arte humanos sello que es la valentía la de atreverse la de cambiar y decir voy a ir por mi pasión voy a trabajar sobre eso y voy con esto voy a poder ayudar a las demás personas también que se sientan bien que se miren al espejo y se sientan poderosas con auto con confianza hoy vamos a conocer a sergio gonzález que está en buenos aires es una persona que se dedica a la comunicación al asesoramiento de imagen y desde buenos aires nos va a contar cómo es su pasión para poder ayudar a otras personas a cambiar su imagen pero no solamente la imagen sino también su su manera de ponerse de prestarse al mundo no él viene formándose en comunicación en coaching en en producción de moda también en buenos aires ahora le vamos a preguntar cuáles son sus motivaciones a la hora de asesorar bienvenido arte humano le contaba recién a los que nos veían porque se llamaba arte humano porque tiene que ver con las diferentes facetas del de la persona no se hace desde la comunicación el arte y también tiene que ver con la imagen con la moda con lo que nos gusta y bueno ya sergio lo conocí también así que tenemos cosas en común que hace poco hace poco no cuánto fue el año pasado en pandemia que nos conocimos totalmente si nos conocimos ahí bueno aprovecho obviamente para agradecerte o la invitación porque la verdad que es maravilloso esto de estar conectando no diferentes ámbitos o diferentes rubros que por ahí uno en la cabeza tiene que no tienen conexión pero al fin en algún lugar se tocan y está buenísimo la verdad que está buenísimo así que te agradezco por la invitación sí 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 porque como hablaba recién con con agustina en las personas sobre todo las personas que son sensibles pueden pasar de lo que es el arte y expresar los sentimientos y pasarlo a un objeto o decir algo con con el cuerpo con la danza con la moda porque todo tiene que ver con eso con lo visual y con la misma persona que la va formando desde el arte como lo concibo yo tiene toda una unión no está separado el arte tradicional del artesanal para mí todo junto sí 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 hay una gran conexión o sea la imagen es un lenguaje muy fuerte obviamente uno con el habla transmite pero pensá que cuando una persona te ve lo primero que ve es una imagen justamente entonces es un lenguaje también muy fuerte sí 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 tenés razón y lo interesante bueno fue eso para mí particularmente fue eso cuando cuando empecé a incursionar con el tema de la imagen no descubrir eso no lo importante que tiene que ver la lo que es transmitir a través de la imagen transmitir el lenguaje adecuado si estoy transmitiendo lo que quiero transmitir lo que quiero que me vean cómo me vean entonces es muy interesante ay me alegro contanos sergio cómo llegaste a ser asesor de imagen también podemos contarle a las personas qué significa porque normalmente no es muy común no normalmente el asesor de imagen se lo vinculaba o se lo vincula con la gente rica no totalmente sí a ver la asesoría de imagen o por lo menos como como la transito yo como la voy transmitiendo la voy ejerciendo para mí tiene que ver con justamente esto con transmitir justamente el mensaje adecuado en el momento adecuado tiene que ver con a ver yo lo que hago es un acompañamiento de las personas o del asesorado a mí no vamos a llamar los clientes porque no como frío no pero pero la persona que se acerca preguntando o o queriendo un cambio no claro las personas que te dicen sergio necesito un cambio para tal cosa para tal evento o para para uno mismo no o para la vida tal cual para la vida o sea gente que por ahí tiene tal vez tiene a ver un evento específico y bueno necesita ayuda porque no sabe qué ponerse o produjo por ahí un cambio grande físico no entonces dice no tengo que ponerme entonces la gente generalmente cuando cuando se acerca a mí se acerca a veces muy con preguntas muy puntuales y que me pongo para ir a una fiesta que me pongo para ir a la oficina que me pongo pero también tengo los casos en donde la gente se acerca justamente eso cuando un cambio porque porque se ve al espejo y dice quiero verme de otra manera quiero transmitir de otra manera y les pasa un poco por eso me me identifico mucho con las personas que se acercan a mí porque a mí me pasó en durante la pandemia que fue cuando empecé justamente incursionar en la en la lo que es el oficio de la imagen es hacerme esa pregunta estoy transmitiendo el mensaje correcto me estoy mostrando como me quiero mostrar entonces empecé a hacer todo ese trabajo como como interno en principio hacerme todas esas preguntas viste que las preguntas son como disparadoras no de muchas cosas sí y así empecé a investigar por las redes o sea fue nada hacer algo para mí en principio sí e hice una imagen personal que ahí fue sí nosotros nos conocimos sí con matilda tal cual con matilda que para mí es la más clave de moda en la argentina es la reina que mujer más bueno más macaruda no sé sí sí es divina sí es una mujer hermosa y bueno y la realidad es que cuando cuando empecé a hacerlo lo empecé a hacer de curioso básicamente o sea no 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 fue eso y y descubrí cómo entender la forma de tu cuerpo no sea cómo vestir tu cuerpo según tu forma vos tenés el saque primero a vos y a ver qué es lo que te pasaba con con la imagen tal cual y decir bueno descubrir que de repente hay colores que me quedan mejor que otros o que hay colores que que te sirven para cambiar tu estado de ánimo sí en cómo tener un guardarropas ordenado con la ropa justa con ropa que sea funcional te saca digamos ese esa presión a veces que uno se pone encima que dice y ahora qué me pongo no puedo enfrentarte y decir qué me pongo y por ahí tenés el guardarropas estallado de ropa no tenés un montón entonces empecé como como todo ese trabajo de descubrimiento y empezó por mí empezó primero justamente por por hacer ese trabajo y después bueno arranqué con con lo que es el curso de asesoría de imagen y a consumir un poco más que es que es esto de la imagen en la comunicación visual sobre todo y también la comunicación verbal porque al momento de que vos recibís a alguien también tenés que saber comunicarte también tenés que saber escuchar es que a ver qué qué mejorar tus habilidades de escucha entonces fue un trabajo digamos bastante integral y esto como decís vos uno por ahí a veces tiende a pensar bueno el asesor de imagen es para alguien que tiene mucha plata es rico es lo que pide cierto nivel y la realidad es que la asesoría de imagen es justamente eso es acompañar a alguien a quien construya su propia imagen básicamente sí porque creo que eso es el punto central que cada uno encuentre su estilo el estilo individual es lo que te define es lo que nos define a nosotros como personas digo la moda pasa la moda es algo del momento es algo que es fugaz no que se puede transformar una tendencia que pues se mantenga en el tiempo sí puede pasar pero creo que lo principal y el foco está en justamente eso encontrar cuál es el estilo cuál es qué estilo es el que yo quiero tener sergi cómo haces conoces a la persona te sentadas porque recién hablaba yo en la en la introducción que a mí me parecía cuando por la charla que tuvimos antes que era lo más importante era eso el conocimiento y yo creo que sí que el conocer a la otra persona como vos me decías era súper importante para vos para poder hacerlo crecer no empujarlo a que que tenga ese cambio no totalmente yo creo que a ver en principio yo yo lo que lo que siempre bueno lo adopté también como mantra personal es si vos estás decidido hacer un cambio ahora es el momento es ahora no puedo cargarlo porque si no son esas cosas que uno patea 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 y después sí que todas las mujeres dicen uy qué lindo algún día no ahora pasamos ahora y bueno y cuando alguien se acerca en principio a lo que yo le propongo es justamente tener una charla en una entrevista pero no no algo formal tipo cuestionario interrogatorio sino tener esta charla así y conocer a la persona conocer cuáles son sus gustos conocer cuáles son sus actividades conocer cuál es el objetivo por qué me vienes a consultar cuál es cuál es tu objetivo con este cambio no entonces a partir de eso obviamente uno hace un diagnóstico no de la persona sea como si fuese un médico pero bueno haces un diagnóstico y le vas proponiendo diferentes alternativas de diferentes servicios se dedica un asesor de imagen y después bueno la persona opta obviamente por por el por lo que quiere hacer si quiere ir por bueno vayamos a depurar el guardarropas que ya tenés o ir a comprar ropa por ejemplo acompañarlo para elegir la ropa adecuada que el sueño que la persona que la persona que la persona bueno aprenda a saber bueno a ver tengo este tipo de cuerpo bueno que qué parte quiero resaltar qué parte quiero disimular qué ropa es la que más me favorece cuál no conocer cuáles son mis colores si soy una persona de colores más frío si soy una persona de colores más cálidos y después yo también lo que lo que también me gusta es que la gente juegue la gente se divierta probate ropa aunque te parece algo que lo ves y vos decís qué loco que es esto proba total probar hoy es gratis por ahora te puedes probar todo sí pero ahora te puedes probar entonces creo que pasa por ese lado también te pasa por 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 acompañar justamente a las personas en esos cambios creo que a veces producir un cambio desde la fuera ayuda mucho al adentro y y viceversa obviamente cuando uno quiere hacer un cambio y empieza a hacer un cambio interior también lo que es empezar a trabajar afuera entonces hacer ese ese doble trabajo claramente sabiendo cuáles son las 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 limitaciones de cuál es mi profesión obviamente no soy mi psicólogo no soy mi médico ni esteticista pero pero sí saber también derivar a la gente a esos lugares digo que eres no sé un corte de pelo claro un corte de pelo tener una agenda por ejemplo yo tengo una agenda que la verdad que me ha servido a partir de esto de a partir de justamente de excursionar en el mundo de la imagen a tener diferentes contactos en diferentes de diferentes rubros de diferentes áreas y decir bueno anda a tal lugar te recomiendo que consultes con esta persona cuando algo yo no lo sé porque también como yo te decía o sea uno tiene límites y limitaciones y hay campos que claramente no son los que uno maneja sí 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 en ese sentido bueno pero sí de hacer claro pero decirles dónde que le vendría bien un cambio de corte o de color de pelo o no sé yo hay un montón de hay un montón de cosas de la imagen sí a ver totalmente totalmente o sea y yo creo que a ver lo principal también una cosa que yo trato de llevar muy adelante es este tema de ver qué es lo que tengo y sí porque ahora por la crisis también es totalmente bueno no solamente un asesor de imagen te va a acompañar a comprar ropa nueva pero sino que también te puede ayudar a a limpiar lo que tenés o armar conjuntos nuevos que no sabías ni que estaban ahí realmente a ver me ha pasado me ha pasado en casa ¿no? y me ha pasado también con otras personas que me dicen no sé qué ponerme bueno veamos va metámonos en tu guardarropas me invitas o sea yo pido permiso siempre obviamente ¿no? y de repente vos ves que tiene millones de cosas sí entonces yo me quedo como recalculando porque digo no sabe qué ponerse y mira lo que tiene acá y de repente no sé es agarrar un pantalón una camisa una remera esto probátelo y se me quedan mirando como diciendo pero probátelo y me ha pasado me ha pasado bueno como una persona de esto que tenías que volver al trabajo ¿no? justamente después de la pandemia donde todos estuvimos aparte encerrados estuvimos siempre con ropa deportiva más o menos viviendo en su chama volver a enfrentar el mundo ¿no? volver a salir también es un tema entonces ¿qué me pongo en ese momento? y bueno y quedarse sorprendido y de repente ver que esa persona se puso ese atuendo que le preparé con tres cosas de nada elaborado sino tres cosas que ya tenía encima de su guarda ropa sí y de repente cambia su postura esto de erguirse, sacar pecho sí sonreír y que me sonría entonces es fabuloso que eso suceda entonces para mí ya te digo el tema del asesoramiento es a mí lo que me gusta cuando la gente se acerca y me pregunta es no solamente que se lleve contenido ¿no? información sino que viva una experiencia y que esa experiencia sea agradable que la haya disfrutado que sea feliz con esa experiencia y bueno obviamente no recomiende ¿no? claramente pero digo tiene que ver un poco con eso con que el que me viene a buscar se lleve lo que vino a buscar realmente no es decirle bueno mira usa este color, este color, este color ponete este pantalón, este pantalón, esta remera, esta camisa nada más y ya está y que pase el que sigue sino es dedicarle dedicarle el tiempo que se merece la persona Sergio y los que van a asesorar que van a hacer que seas asesorado por vos que son mujeres, varones también, hombres también o de todo de todo, de todo, si la realidad es que me consultan mujeres si, me consultan mujeres cada vez hay más hombres que se están animando si, que bien a preguntar también así que eso está muy bueno creo que en ese sentido porque un hombre por ahí se anima más con un hombre a ser asesorado ¿no? ¿se siente por ahí más identificado o no? depende, a ver el hombre generalmente es que, a ver pasa esto como hablamos al principio por ahí el asesoramiento de imagen se lo asocia mucho con la moda y sí, a ver y se toca obviamente con la moda pero el asesoramiento de imagen al ir más allá desde mi punto de vista y como que he aprendido cuando el hombre por ahí le dice a un asesor de imagen ah, pero es alguien que me va a decir que ponerme y por eso no te consulta no, tal cual no, es alguien que te ayuda a conocerte yo creo que es eso ¿no? exacto y cuando ve que vas más allá ¿no? que empiezas a ir un poco más adentro entonces ahí se empiezan como digo yo a entusiasmar más a copar más con lo que están haciendo y bueno llegamos bueno a otros resultados así que la verdad es que hay variedad obviamente las que consultan son más mujeres no lo voy a negar sí pero también haces producciones de moda o sea que para un shooting o para algún evento específico también prestás sí tus servicios ¿no? sí totalmente también a ver hice cursos de producción de moda justamente para porque bueno en principio yo lo utilizo más que nada para todo lo que es el armado del contenido obviamente de mis redes pero mi idea es también tener un poco más como un espectro más amplio para mí el asesoramiento de imagen es algo que que se me metió como en el corazón como digo yo es una pasión es algo que amo mucho hacer y que disfruto mucho hacer porque creo que esto de que vos puedas brindar algo que vos sabés que le beneficie al otro a mí me llena me llena el corazón me encanta y lo de la producción es algo que creo que suma mucho porque te ayuda a afinar el ojo a ver también es abrirte otro campo laboral ¿por qué no? sí 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 así que me encanta lo que es la parte de producción me gusta es un trabajo más arduo llevo un trabajo más largo por ahí que un asesoramiento sí porque bueno tenés que trabajar está dentro de un contexto claro sí claro que eso es como una base tenés que conseguir modelo tenés que conseguir locación vestuario bueno un montón de cosas pero sí también estuve incursionando un poquito por la parte qué lindo qué lindo Sergio qué bueno el primer ejercicio es vuelvo a repetirte después de de tener esta entrevista ¿no? inicial y por ahí la persona lo que desea justamente es bueno saber qué me pongo qué no me pongo qué color me favorece qué no yo por ejemplo nada tomamos medidas para saber cómo es el cuerpo cuál es la forma hay como un catálogo de formas por así decirlo corporales y ver en principio aconsejarle digamos si te falta por ejemplo tomo un ejemplo no sé tengo una figura de triángulo ¿no? que generalmente las figuras de triángulo son más chiquitos de arriba y más grandes de abajo bueno entonces vayamos por el lado contrario resaltemos lo que te falta y creemos una ilusión óptica para que qué bien totalmente entonces es como es crear estas ilusiones ópticas una persona que por ahí es redondita ¿no? bueno no acentuemos todas las miradas no dirijamos la mirada a la cintura ¿no? ocupémonos de la parte superior y de la parte inferior entonces resaltemos esas partes y creemos una silueta entonces tiene que ver con eso tiene que ver con hacer una medición ¿no? correcta un diagnóstico correcto de la persona y después ya con el tema de los colores es analizar bueno el tipo de piel que tiene qué color le quedan mejor los colores más fríos y después como te dije yo antes es jugar también es animarse y en principio bueno también ya te digo creo que investigar el guardarropas de las personas es fundamental porque a veces se encuentran joyas ni las personas mismas sabían que las tenían no está muy bueno eso Sergio y para los jugar también con los colores Sergio vos tenés ahí ya habíamos charlado antes a ver si sacabas algún ejemplo para darle algún ejemplo a los varones a los hombres o a las chicas lo que quieran ejemplos de combinación de alguna a mí me encanta jugar me gusta ver qué es lo que se puede combinar con una cosa con la otra me encanta sí 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 juguemos yo creo que preparéis un poco con básicos con ropa que es muy básica pero cómo podés digamos con un mismo pantalón por ejemplo tener tres atuentos para tres ocasiones diferentes cambiándole solamente la parte superior así que permiso voy a pasar sí vamos a poner acá entonces a ver uno de los básicos digamos para los hombres y para las mujeres qué lindo me gusta sí es este tipo de pantalones y es este tipo de color sí el color beige es un color o el color marrón tostado es un color clásico básico y cualquiera lo tiene y por ejemplo yo decidí para una ocasión laboral por ejemplo combinarlo con una camisa blanca también básico y un blazer en este caso de color azul azul con unos zapatos por ejemplo y con un cinturón tenés un atuendo para ir a la oficina tranqui relajado divino y ahora qué hago bueno me quiero salir de la oficina y me quiero relajar un poco y quiero salir a pasear por ejemplo entonces me saco mi mi camisa y mi blazer sí y agarro una 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 remera cuello polo ah mirá sí con un color verde verde agua celestito acá bueno tiene unos estampaditos como para jugar un poquito también para divertirse un poco combinarlo con una chaqueta de denim y fíjate que con el mismo pantalón tenés un atuendo para salir a pasear relajado te pones unas zapatillas unos sneakers y estás divino ya y digo bueno se viene la noche quiero salir al cenar quiero salir con mi novia mi novio mi amigo no sé con lo que sea entonces retiro esta parte y color que se viene también y que se va a usar mucho es el verde ah mirá vos con el mismo pantalón sí y decidí agregarle una chaqueta de cuero de cuero para darle un toque más de noche de noche vos fíjate que usé un pantalón sí no tuve que usar más premas más pantalones no tuve que tener cinco opciones de pantalones para ir combinando no así que permiso eh así que un poco Sergio ¿qué tenés puesto? ¿qué tenés puesto? ah bueno esto te muestro así sí bueno esto es algo que también me gusta mucho perdón a ver no sé si ahí se logra ver permiso voy a subir un poco la cámara sí 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 o hacete un poquitito para atrás por ahí se ve mejor más a ver ahí está ¿te logra ver? sí 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 bueno esto es algo que por ejemplo también me gusta mucho hacer que lo descubrí que lo descubrí justamente eh viendo tendencias y viendo este tipo de cosas que tiene que ver con el reciclaje de la ropa sí cuando la ropa ya entra en desuso se gasta ¿qué hacemos? o algunas partes se gastan o algún lugar o algo ¿no? lo que sea o ya no la quiero usar más por ejemplo también puede pasar entonces eh a mí me gusta como darle nueva vida a las cosas revivirlas sí entonces tenía un buzo que estaba gastado y tenía un pantalón ah ¿eso es un pantalón? no sí entonces bueno yo tengo gracias a haber empezado con todo lo que es esta parte de imagen eh empecé y bueno conocí obviamente diseñadores empecé a conocer diseñadores modelos bueno un montón de personas y llegué a un diseñador que nada me propuso hacer esto combinemos el buzo con el jean lo de arriba es un buzo ¿no? lo de arriba es un buzo lo de arriba es un buzo que está cortado ¿sí? es un buzo y con las con digamos con las piernas del pantalón hicimos las mancas está buenísimo y con la parte digamos inferior hicimos la parte de abajo entonces me encanta reciclamos dos prendas e hicimos una nueva espectacular bueno es divertirse es como te dije yo divertirse me encanta eso me encanta es súper interesante eso también ¿no? poder tener esa capacidad yo yo por eso yo me sí divertirse como decís vos divertirse voy a ponerme esto con el otro con la qué sé yo varias texturas a la vez no sé a mí me encanta todo eso total y aparte no yo soy por ejemplo de a mí no me gusta tirar la ropa no 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 desechar la ropa nunca si es algo que no voy a usar más y que no puedo rescatar como rescaté esto lo dono porque sé que hay una persona que lo va a poder utilizar eso eso para mí es súper importante también tener una conciencia social sí sí esto de reciclar ropa es verdad el medio ambiente donar ropa que le puede servir a otra persona sí entonces es muy importante también tener esa conciencia ¿no? trabajar con conciencia sí sí no comprar y comprar y comprar solo por por comprar y el otro tirarlo porque hay un montón de gente que por ahí lo puede usar lo puede reciclar como decís vos sí totalmente lo que no pueda para quedárselo yo bueno se lo doy a otra persona que lo puede necesitar más sí y para mí es súper importante eso también tener esa conciencia social sí 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 me encanta ¿y con qué te lo pusiste eso? ¿con un jean? ¿con qué te lo pusiste? con un jean con un jean negro tranquilo sí básico y me encanta qué bueno Sergio ay me encanta me encanta cómo sos todo lo que transmitís y bueno me encantó esta charla ya se termina tengo miedo que se corte realmente sí y quería bueno recomendarlos que le hablen a Sergio le pregunten y se dejen asesorar por él así que me encantó ojalá que nos conozcamos cuando vaya por allá Argentina y veníme a visitar obvio y veníme a visitar sí veníme a visitar a Frankfurt con gusto acá estamos así que bueno te mando un beso tengo familia en Alemania ¿a quién? ¿a quién? yo tengo familia en Alemania ay bueno la saludás y venís a verme a mí directamente tal cual hago la tira todo obvio sí 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 acá bienvenidos siempre todos mis amigos y Sergio contanos dónde te podemos ver dónde te podemos comunicar para poder tener tus asesoramientos tengo tengo abiertos todos los canales de comunicación bueno el Instagram obviamente me pueden contactar por ahí después tengo mi página de Facebook que me encuentran como SAG asesoría de imagen también está mi página web que la pueden encontrar aquí en Instagram sí después dentro de la página web me pueden contactar por Whatsapp por Telegram o sea yo tengo todos los canales de comunicación abiertos sí 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 había visto que tenías Telegram que estaba genial por el corte este que hubo de todos los sistemas menos mal y si no bueno por por tu página web también también sí así que bueno un gusto Sergio y espero que nos veamos si te deseo lo mejor lo mejor lo mejor para vos sí personalmente un placer sí un placer un beso también te deseo lo mejor sí nos vemos chau besitos adiós y a todos los que nos ven a todos los que nos ven en el canal los espero la semana que viene vamos a tener a Laura Gardica ceramista desde Buenos Aires así que bueno les mando un saludo y los espero la semana que viene adiós gracias